Y bueno, fíjese que los incendios reportados por petróleos mexicanos en sus campos de producción de Kumalapsap pueden desacelerar las tasas de crecimiento de la producción de crudo de la compañía ya que este campo es el complejo de producción más grande de la empresa productiva del estado advierte Fitch Ratings durante el primer semestre del año la producción del crudo de Pemex promedió 1.726.000 barriles diarios Más información www.pemex.org